El principal tema del trabajo doméstico en Paraguay es la discriminación que tenemos por el salario mínimo, hay muchas cosas, el salario mínimo que ahora logramos al 60% del 40% y la sindicalización de las compañeras que es muy difícil porque trabajamos con mucho horario entonces nos cuesta mucho, entonces tenemos que salir a buscar a la plaza mientras salen, todo eso y el objetivo es sindicalizar y ser más civilizar a las compañeras de nuestro derecho porque nosotros como secretaria general, yo como secretaria general conozco ya mi derecho cuando en Itapúa nosotros venimos del interior de la capital, que estoy como 7 horas en colectivo de la capital entonces es más difícil, nunca supimos que era nuestro derecho entonces ahora estamos avanzando bastante con esto gracias a los talleres que participamos fuimos a Chile, a Uruguay, a San Pablo, entonces estamos con el MERCOSUR entonces para nosotros es muy importante esto, el avance que tenemos es muy importante porque logramos las 8 horas de trabajo que teníamos 12, logramos las vacaciones, el contrato de trabajo todo eso, pero falta la fiscalización de trabajo, el salario mínimo que nos falta entonces tenemos mucho que hacer y mucho por avanzar, ¿verdad? no es fácil, bueno, somos más de 200.000 compañeras en Paraguay que trabajamos como trabajadoras domésticas y de EDS tenemos en Itapúa 150 personas recién sindicalizadas entonces es muy lento el avance, pero vamos de a poquito la que fijamos las 20 más horas en el momento en el momento en el momento que te ies en las clasificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!